Y bueno a todos chavales que tal estáis y vamos en otro vídeo del Call of Duty Black Ops 3 y en este caso vamos a enseñar un truquito que consiste en tener las Spies infinitas como veis lo único que tenemos que hacer es activarlas, tener el Gobelgun D a simple vista que es el que nos hace invisible y cuando nos pase de un cuarto que se pone en rojo, justo a la mitad de los rojos ahí tendremos que usarla. Una vez que lo usemos ya está, ya está hecho el truco, como veis le damos R1, R1 y R1 en caso de la Play 4 y como veis se nos estará activando todo el rato y no se nos gastará. Solo sirve para el ataque de R1, es decir para el que lo clavas en el sol y salta a los rayos no funciona, por ahora no hemos encontrado una manera, pero bueno esta es la manera que hay por ahora. Así que bueno chavales espero que os guste, lo valoreis, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Suscríbete!